Hablamos con el doctor Sergio Díaz, él es el gerente de la empresa Ecviro, sobre el tema de la nueva estructura tarifaria que empezará a regir en algunos meses. Él nos cuenta en platica blanca cuánto va a empezar a pagar la comunidad por el servicio de acueducto y alcantarillado en Villa del Rosario. Eso sí, esperamos que el incremento no sea tan desorbitante como el incremento que han venido viviendo nuestros vecinos del municipio de Los Patios, que inclusive por estos días han tenido protestas contra su alcalde por los exagerados cobros en el servicio de acueducto y alcantarillado. Sabemos que la empresa Ecviro, que es una empresa del municipio, pues obviamente manejará unos precios completamente diferentes y acordes con la necesidad de nuestro municipio. Aquí está el doctor Sergio Díaz. Bueno William, muy buena la pregunta. Los costos de la nueva estructura tarifaria no van a aumentar mucho y le aclaro que no es porque empiece el nuevo año, sino porque es que la empresa no tenía estructura tarifaria como tal, teníamos la de Servir que estaba mal ejecutada. Nosotros hicimos una estructura tarifaria que va a aumentar lógico las tarifas, pero en una parte mínima vamos a aumentar por decir cuatro mil pesos, que si pagaban 15 van a pagar 19 o 20, que si usted mira el costo no es significativo, ni el aumento es significativo, al lado de comprar un carro tanque de agua con que vale 45 mil, 50 mil pesos y en la escasez vale 60 mil, que es agua no potable, que tiene que subirse al techo y repartirlo entre tres y los carros tanqueros ya no quieren hacer ese servicio. Entonces que a usted le llegue el agua en magníficas condiciones por 20 mil pesos a la casa, yo creo que nadie se va a quejar. Esa estructura tarifaria ya la presentamos, ya se socializó, ya se fue para la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, ya les presentamos a la superintendencia el contrato de condiciones uniformes, que también cada usuario tiene derecho a tenerlo, la persona que quiera tenerlo, ya los líderes están repartiendo, los concejales si quieren con mucho gusto, aquí hay suficientes porque había que sacar tantos como suscriptores hayan, hay alrededor de 16 mil suscriptores, por lo tanto a cada uno le corresponde un contrato de condiciones uniformes. Entonces la persona que quiera solicitarla viene aquí y se le regala, eso no es problema, para que conozca a qué tiene derecho y cuáles son sus deberes. ¿A partir de cuándo podríamos estar hablando de que comienza ya el nuevo cobro? El nuevo cobro, pues teníamos aquí una disyuntiva, un problema de que nosotros el año pasado, cuando tomamos el servicio, no cobramos los dos primeros meses, luego nos faltan cobrar noviembre, diciembre y ya estamos en febrero, entonces la superintendencia tampoco admite que uno rebaje, eso no es rebajar porque si yo rebajo estoy regalando lo de la Nación, entonces estamos ahí que si cobramos o si no cobramos vamos a decidirlo más adelante, pero este año ya entra a regir el nuevo estatuto. Bueno, doctor Sergio, pues muchas gracias por estar con Telefrontera, vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que genere la empresa positiva, las quejas que tengamos de parte de la comunidad, sabemos que usted siempre tiene las puertas abiertas para los medios de comunicación, muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, William, muchas gracias a ustedes dos por esta magnífica oportunidad que me dieron para saludar al municipio, darle unas noticias, pueden ser noticias buenas, conseguimos los auxilios del gobierno nacional, esto va a mejorar, aparte de que el plan departamental de agua también nos está haciendo unos estudios y nos va a colaborar, esperemos que la colaboración llegue lo más pronto posible. Muchas gracias a ustedes.